Un nuevo enfoque de estudio para combatir dos dañinas enfermedades de la papa desarrollan científicos del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. La idea es poder entregar un controlador biológico a los campesinos para disminuir la aplicación de químicos. Estamos enfocados en dos plagas que son muy importantes para el cultivo de la papa. Una de ellas es el hongo risoctonia solani y el otro es un protozoario que es espongóspera subterránea. Ambos de estos son plagas que son relevantes en este momento para el cultivo de la papa en el país y lo que estamos en este momento es, mediante financiación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Asofrucol, la Asociación Hortifrutícola de Colombia, estamos identificando con estos aislamientos de sedomonas fluorescentes cuáles de ellos tienen la capacidad de hacer un control eficiente del hongo risoctonia solani y el protozoario espongóspera subterránea. Estas dos plagas son comúnmente llamadas la costra negra y la sarna polvosa, patógenos que son difíciles de reproducir en condiciones de laboratorio. Las alternativas que hay en este momento para el control de risoctonia solani son pocas y es relativamente eficiente. El problema con estos hongos es que generalmente se van generando procesos de resistencia, entonces estos productos químicos cada vez son menos eficientes. Respecto a espongóspera subterránea es un patógeno del cual realmente no se tiene en este momento ninguna alternativa de control. Prácticamente no hay en el mercado ningún producto que tenga un nivel de eficiencia interesante para el manejo de esta plaga. En el país, la Universidad Nacional es líder en esta clase de investigaciones. En las sedes Bogotá y Medellín hay grupos dedicados a este campo en particular. Gracias por ver el video.